Y eso es lo nuevo, nuevo, con los ecos de la cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es lo nuevo, nuevo, con los ecos de la cumbia ¡Suscríbete al canal! Y la universidad de la cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!